Hola muy buenas, ¿cómo estáis chavales? Aquí por hoy os traigo un gameplay del Far Cry 3 Y hoy lo que voy a hacer, bueno, aparte de ser mi primer vídeo del Far Cry 3 Voy a ir a capturar este pequeño puestecito porque como veis acabo de empezar el juego, solo tengo esto Y yo creo que empezando a, digamos, limpiar un poquito el mapa de malos Esto creo que va a ser una buena opción para empezar Así que bueno, vamos a ir para allá, tengo poca munición, solo tengo dos armas Me he puesto a cazar bastante para ir mejorando ya mis cosas, que a mi me gusta cazar, los juegos de caza me encantan Y aquí como se puede, bueno, 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 hay que hacer la 3-4 de este hombre Que van a venir a por mí, a ver, yo tengo que ir hasta, a ver, esto A ver, ah mira, ya estoy aquí, prácticamente, bueno, bueno, que dominio, que dominio, que dominio de vehículos Que dominio de vehículos, de Fernando Alonso, chavales Mi abuela, vale, mi abuela, mi abuela, ostras que pasa, estoy volando Vale, ya está, ya está, es que que concha es esto Bueno, nos metemos aquí un poco de droguita, nos drogamos un poco Y vamos a ver como vamos a despejar este campamento A ver, bueno, que bonito esto, muy, muy bonito Fijaos A ver, esto, esto del micrófono, que es una, creo que eso es una alarma Y nunca desactiva una, a ver si puedo A ver, está dentro, vale Y si me saco la cámara puedo localizar a los enemigos Si yo creo que esto es bueno, por ahí A ver, acercamos la imagen Y este no me lo detectas porque eres un gorrino Mi abuela, mi abuela, no te pongas de pie Vale, es un francotirador ¿No? Eso es de francotirador Desactivar la alarma Guay, guay, guay Bien, bien Vamos a ver como hacemos sigilosamente para matar a este hombre Porque un pedrusco no va bien, ¿no? Uf, 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 mi abuela Vale, ese está mirando para allá, este para allá Así que a este lo voy a ir por la espalda Uy, espérate que aquí le están girando Tranquilo, ahora te lo pego yo Ahí está viniendo ese hombre O no, puedo, tengo que esperar un poquito Para que se calme aquí la cosa Porque esta arma, bueno Que violento eres A ver, y si tiene una piedra ahí Y lo mando a tomar nadices A ver, allá, busca piedra Busca piedra Busca piedra, vale, ha cazado la piedra Uy, es que el francotirador es este allí A ver si no me ve Perfecto, perfecto Vamos a por este ahora Perfecto Vale, guay, guay, guay Uy, se está haciendo de noche Se está haciendo de noche, mi mamacita Necesito protección Bueno, ese está ahí drogándose a sí mismo Así que vamos a Controlar Tener una buena vista aérea Bien, 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 bien A ver si el francotirador este tiene arma Recargar Me dejará coger el francotirador, ¿no? Mantén Ah, que bueno Te tengo ahora tres armas ¿Esto tiene silenciador o no? Antes se desbloquea una cosa que puedes saltar y matar, ¿no? Vale, lo tenemos controlado a ese Y a este Uy, me pillan, me pillan No sé ni cómo se da cuenta Vale, vale, vale Vamos a escalar aquí Vamos a escalar Y a este me lo cargo saltando desde el cielo Uf, uf, uf Que no me pille, que no me pille A ver, armas Armas Que tengo tres ¿Te lo digo yo? ¡Bumba! Bien, un pequeño puesto desbloqueado Así que voy a ir del tirón al segundo puesto Y vamos a desbloquear dos puestos en un solo vídeo No detectado ¿Cómo que no detectado? Ah, claro, no me han llegado a detectar Porque lo he matado justo a tiempo Interesante Bien, bien Uy, me han dado un montón de puntos encima Vale Vamos a sacar el cuento Por cierto, chavales Si os gustan los vídeos del Far Cry 3 Tenéis que recordar Pues darle a ese me gusta Para que yo lo sepa Y pueda subir más Ya que es un juego muy, muy divertido Y yo voy a hacer todas las cosas Que queráis que haga Me las decís en los comentarios Y yo os lo haré encantado A ver Lo malo es que hará Los cuerpos que hay Bueno, sí los puedo sacar, ¿no? Ahí han venido mis monitos Qué bueno Vamos a quitarle toda la roña Que tienen pegada al cuerpo Qué bonito Tengo un contrato de matar Eso ya lo haré en otro momento Puede ser que aquí arriba Puede ser Que tenga un cofrecito Mira qué bonito Pues no Me he engañado ¿Y esto qué es? Anda, que puedo cambiar arma ¡Ay! Que no, foto no Me tengo que acostumbrar a los controles Cojo la... Bueno, sí, la escopeta Y ya está Y no, le saqué el cuerpo Vamos a saquear el cuerpo Bien, bien Y aquí me tengo que meter Dentro de esta casa Me tengo que meter dentro de esta casa Por la puerta Aquí está la puerta Y así cogemos Y vendemos cositas A ver, esto qué es Saquear Esto qué es Mechero gastado Tarjeta de memoria Botiquín Munición Bueno, sí que tienen cosas A ver ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero vamos a vender Todas las cosas que no me hacen falta Como veis tengo ahí bastantes pieles De cosas que ahora mismo No todas me sirven Y como tengo tanto dinero Pues no sé Armas especiales ¿Esto qué es? Un soporte de hacer que... Ay, yo no quiero reparar nada Buah, chaval Tener un arco tiene que estar tremendo, eh Por si lo compro es para siempre ya, ¿o no? Bueno, lo voy a comprar Person... Oh, qué guapo Chaval Lo voy a comprar por el francotirador O por la escopeta Sí, por la escopeta Y lo voy a personalizar ¿Y qué tenemos? Mira de francotirador Es que mira de francotirador es demasiado Mira de francotirador ya es demasiado precisión, creo yo No voy a poner la mira a punto rojo Qué guapo ¿Y munición tengo? Ostras, que le puedo poner camuflaje y todo Qué chulo Ah, el dorado Tribal Qué tremendo Qué tremendo ¿Y la munición y eso cómo lo miro? A ver, creo que está arriba el todo, ¿no? Puede ser Munición Eh... Flechas 15-15 Qué guapo Qué chulo Pues vámonos al siguiente puesto A ver cómo va Ostras, ¿y esto lo clava? Lo que es lo mete en el pecho Bueno, ahora El próximo lo voy a desvelar Lo voy a machacar Bueno Bueno, mi abuela Vale, vale Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Fijaos Lo voy a marcar Me voy a venir aquí Que aquí hay un parapente Y voy a ver si con el parapente consigo llegar volando Espero llegar volando, pelotigas Ay... A lo mejor este vídeo lo edito con el pinacle 16 Que lo tengo ahora Aunque mi ordenador como no es muy bueno me va bastante petado Y a ver si con ese pinacle Puedo mejorar la calidad de los vídeos Y hacer que me ocupen menos Asomamos por la puertecica Vamos al parapente que os comentaba Sí, yo creo que sí que llego Bueno Vamos a dominarlo Vamos a dominarlo Allá vamos la pelotuda El salto de la muerte Y ahí que estamos volando Ahí que estamos volando Vale, vamos a ir Directos allá Digo yo que llega, ¿no? Uy Recordar de darle a... Si tenéis... Bueno Uy, ¿eso qué son? ¿Disparos? ¿Son disparos? Ah, no, es una central de esas Es una... Una torre Uy, aquí o leo el vuelo o no llego Ay... Ni, no, ni, no Ni, no, ni, no Volando esto Ay, mira Ha habido veces que he tenido que cazar a tiburones, ¿no? Es que la manera más fácil de cazar tiburones Es atropellándolos con la moto de agua Bueno, bueno Espérate, que tengo que aterrizar Que tengo que aterrizar Manolo, Manolo, Manolo Vamos a aterrizar Vamos a aterrizar suavemente, suavemente como podamos Que no quiero que me desvile No quiero... Y dejamos el alta Y... Llegamos Oh, perfecto ¡Perfecto! Y aquí encima tenemos un tesorito Bueno, ya que estoy Lo voy a coger que es un segundito Y esto la verdad es que no sé si mata de un toque o no Espero que mate de un toque si lo tiro en el pecho Bien, bien Vamos a ver Vamos a ver Acercarnos poco a poco Vamos a sacar... Vamos a hacerles unas fotitos Bueno, ahí ya hemos cazado Ahí hemos cazado Ahí hemos cazado ¡Ostras, que hay un chucho! Espérate, que ahí hay otro Ahí está el chucho Vale, vale Pero el chucho lo tienen... Lo tienen guardado, puede ser, ¿no? Ah, no, no, eso es un chucho Eso es un avestruz El chucho está ahí Vale, vale, vale Pero voy a quitar el marcador para que no me distraiga A ver cómo no las ingeniamos esta vez Bueno, vamos a empezar metiéndonos por este huequecito Ponerlo en alta definición, chavales Para que sea mejor recordarlo, ¿eh? ¡Uy, mi abuelo! Es que no sé si las flechas son silenciosas Entonces me da miedo, me da miedo A ver, este voy a tirar una piedra ahí ¡No! La has cazado, bien, la has cazado ¡Ve, ve, ve a la piedra! No, no la ha cazado ¿Sí que la ha cazado? Sí que la ha cazado, está girando A ver si me ve ¡Uy! Que ahí hay otro Vale, ahora tengo otra Uf, es que esto El otro está vigilando ahora Vale, no, el otro se va ¡Ostras! No se va, está volviendo Lo ve, desde ahí lo ve ¡Uy, mi abuela! Vale, se gira Es que... ¡Oh! Vete a por la otra piedra Bien, ahora que lo tengo ahí No me jodas que me ha visto el perro Ah, no, el perro ha ido a la flecha A la piedra Vale, vale Tenemos un cadáver menos Vamos a ver cómo lo hacemos Es que el perro, uf Me está tocando bien, ¿eh? Me está tocando bien ¿Qué está pasando? ¡Ostras! Que me ha visto uno ¡Mi abuela! Ah, está fuera, está fuera Le voy a atravesar el pecho ¡Uy, el perro! ¡Ay, mi madre! Que me han pillado ¡Ostras! Pero... Ah, porque han encontrado el cadáver Ya entiendo ¡Uf, uf! Este me la quieren enganchar Perro Liquidado ¡Uy, uy, uy, uy! Que me pilla Tranquilo Solo echas un vistazo Uf, es que están todos ahora por aquí dando vueltas ¡Mi madre! Y este hombre aquí Qué guapa la flecha Bien, 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 bien A este hombre Quita, date la vuelta, Manolo Date la vuelta Date la vuelta ¿Cómo miras así? ¿Qué haces mirándome así Si no sabes que estoy aquí? Qué guapa la flecha Con todo el ojo Bueno, bueno Ya nos hemos cebado Y a ver si a este me lo cazo desde 80 metros de distancia Me pillao así y lo mato ¡Uf, uf! ¡Baa! Tiraco Tiraco Y pueblo Conquistado Qué bien Al final no me han pillado Tampoco Ha sido así Ah, sí, sí que me han pillado Ah, no, no Me han detectado Claro, no me detectan Se ponen al acecho Pero no me detectan Bueno, chavales Te han sido dos pueblecitos Brevemente conquistados Ahora se está amaneciendo Y pronto veréis más puestos a pedir Qué bonito Y pronto ya tendréis más vídeos de este juego Porque me gusta mucho Y porque yo creo que lo vais a disfrutar Ya que puedo hacer cualquier cosa prácticamente Así que nada, chavales Recordad darle ese me gusta Ese favorito Os cuidao mucho Y hasta luego Adiós